Música Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de mostrar Olvidé que si tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento Dejándote de ir a vivir a nadie más y llorar Y llorar No te dé ni nada, no hay que tenerlo Te quiero ver, te quiero ver Vén, bájame, vén, bájame, vén Vén, bájame El sufrimiento Tiene esperanza que el dolor Cállate tan fuerte con perdón Navegar Sé cómo lograr Vén, bájame, vén Vén, bájame, vén, bájame Vén, bájame Vén, bájame